¡Tá! 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 ¡Géle! ¡Tá! 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 ¡Tá ¡Suscríbete al canal! 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 Mocthafé, طاولة المادة L'altofel Teصل teóricamente 22 Jalcese في اليوم El jalcese bordo Men ضمن las cosas El miemiez Que nos tenemos Tecámolía En el trabajo de la jalcese Teóricamente Tenemos una jalcese Que nos tenemos Tienes de la jalcese Tienes de la jalcese Y 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 la jalcese Elmé 성공e Elméhardo Y la jalcese Y la jalcese Y la jalcese Y el jalcese Y la jalcese Y la jalcese La jalcese Hi benefits Ehm чуть Ehm 32 Ehm Eric Alasaf K'tили Menshar Y 九 Y Y Ehm Y I Ehm Ehm M Ehm Ehm Y nosotros hablamos de que hemos dicho que es la guida. Que le platicó un programa Connection, o Together. En la otra cosa, son los actos de la autóf horn de los agricultores. Y esto, también, nos ayudamos a ser de los actos de la actividad. Hay que necesidad a cómo se quema. No, es que no hay que necesidad a cómo se quema. No, es probablemente un intenso. Un momento de traer a la actividad que nos cuente puede que COVID-19 haya sido de la actividad. Lo que es en la actividad, se destacan por lo que tenemos que no necesito. Hay que evitar al bello que se quede. por la vida de la vida, hasta el momento de la vida, de algunas veces se debe tener un poco de vida. La vida de ella, las dos, los abuelos y los amados pueden ser que tienen una vida de vida. El poder de la vida, los abuelos y el niño, y la vida de ellos. ¿Vocados a tener una vida de ellos? Sí, sí. Sí, sí. ¿Están necesitarles un tiempo de vida? Yo, los abuelos, tienen un tiempo de vida de la vida. Y luego, los abuelos, se los abuelos. ¿Eso es un tiempo para el abuelo? Ustedes, ¿qué es lo que más me gusta? ¿Eso, con la vida de las escuelas, con el marco de los marco de los… Deja claramente, pues es un poco de la harina, las recursos de la misma y de las Brilliantes. Nosotros preguntamos desde el programa, no es nadie que le da un programa en la Bordina. Es un programa muy rico y un programa muy grande con el programa y un programa muy grande con los clases de la comisión. Es una serie que está aproximadamente que se ha pasado en las oportunidades con las que estás construyendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Las otras cosas que están en el programa del programa. Gleñebre de un tema sobre la salud. La palabra es la salud. Imagina que el clima. Cuando se haces un día en el que compás. Lo de una vez que estáis un día él. ¿Dónde están? Hay una de las preguntas que no están entendiendo. ¿Lónde están? No. ¿Puedes decir que tienen que seleccionando. ¿De qué es? El omblayan. ¿Qué es lo que les llamas? ¿Arabes? ¿Qué es lo que les llamas? ¿Puedes ve? No es el darbo, como nosotros hablamos de esto, es más fácil. Le da, no, sobre todo. De verdad, es más fácil, lo hago. É, no, en mi soukimo aquí, es más fácil. ¿Qué es el motivo? No, pero, ¿qué te dico? ¿Y a lo que te llamas? Sí, claro, es el darbo. Una vez que nos habido que es una facilidad negativa. Nosotros, vamos a tratar de hablar en diferentes áreas. No, todo este tema de intercambio con el darbo. pero tendremos a ver que chanting de de 예 300 ya Hay acuando de Lean él hacemos hair es decir bien de apiar nosotros paraatory cuando nos adicionamos la partea carga la partea la partea la partea de que nosotros OW las sollten eu Un poco poco. El mania, es el mía. ¿Qué es el mía? No, 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 no. ¿No, no? Si tú te hiciste una forma falsa, no. ¿No? ¿O no? ¿Eso es lo que te dice? ¿Z lo que te ha hecho? ¿Va? Según. ¿Y si nos vemos como mía, ¿no? ¿Nos vemos siempre? ¿Nos vemos como mía. ¿No? ¿Nos vemos como mía, no? ¿Nos vemos en el caso? ¿Nos vemos en el caso? ¿Nos vemos en las que nos vemos en el caso? ¿No? 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 No hay más. o no necesitan. Dr. Aymad, desde el primer edificio, ¿cuál es el primer edificio? ¿Cómo se puede hablar con él? ¿Cómo se puede enseñar con él? Hay una cosa que tiene que decir que no me gustaría hablar de un poco más porque no me gustaría llegar a él. Hay una cosa que hay que decir que no se puede conocer la vuelta con él saber que realmente es un poco ¿Cuál es? ¿Cuál es la técnica que puede haber? hay una técnica que es la técnica que el cuidado debe de dar en trabajo. El existe una técnica que hay que tenemos que vivir con una técnica que tiene que tener un mayor ... y es un buen día para que sea mejor bien 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 Y eso es lo que hay que decir. El agente no se trae la información que no se condiciones con el pericétismo. ¿Tú? ¿Puede que es posible la información que no se conoce? De wad y con todo el pericétismo. Vemos que en la pregunta, nos dice, que ayer no quiere estar en condatado. La cosa es que juega a la educación. ¿Puede que tal? Pero yo creo que sí que es que me quiere que me tenga una información. ¿Tú? Si la información que es una información que no es una información, ¿no? 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 el cuento de los que no hay ni la creación de los que no hay ni la creación de los que no hay Far otra, follow thesePa antips go ahead. ¿To depender cuál es la producción de ese kiper de remAP? Bueno, pues lo hay que decirme jerk para 너át Aww... porque, claro, hay que decirme que el exánamOle el Sukheba que la esta con la que laiała con el yoga. ¿Todo you así finaliza? ¿Puedes entender cuál es lo que me ayudó con eso para engañar a mí rotationsamente? ¿y que dijiste sobre el gran odi주amiento con él, ¿no? ¿Ted老o del marketers Уcules, ¿pero qué les op dragons son�리an ciertos? Una de las grandes. Es que la acción overwhelmed en la acción delса virtualmedia del cuerpo del desarrollo. Ajá. ignál de esos hermanos. Ajá, con la acción. Smére de todos lados. Ajá, bueno, lo que le să aguarde todo lo mismo de errado. Bueno, todos. Por caso. Por favor. No, 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 no. تنصحها بإيه في التعامل مع ابنها وخصوصاً في زوجتي إيجادة خاصة؟ هقول لها هذا كحاجة كأكل، لعب، كل ده جميل يعني خلينا نقول إن إحنا مش عايشين لهم فالأول حاجة إحنا نتمنها ونأملها من وليه الأمر دايماً يضع في تفكيره إن الطفل ده عايز عيش فما تعشلوش ما تقفلش عليه أبوابك no, 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 no. Ya no, ni aisterio. Hay que saltar esos en este pueblo. Creo que un día he tapado y searching sobre esto. Vó socialowan whistleblos que hace quemいます. 주는 forma que tiene queнет kalibra. Viva la iglesia de comlda y Kücети. Chau dirías que si te masihas met하는 el espectáculo en comunidad, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.